El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitó el 27 de diciembre la isla La Palma luego de conocerse que la erupción del volcán Cumbre Vieja finalizó después de estar más de tres meses en actividad. El mandatario afirmó que este es el final de la erupción, pero no el final de la emergencia, y pidió a la ciudadanía la máxima comprensión y paciencia frente a los efectos del volcán. Estamos ante el fin de la erupción, pero no así ante el fin de la emergencia, y por tanto sí me gustaría pedir a los palmeros y a las palmeras la máxima comprensión, la máxima colaboración como han hecho hasta el momento, y sin duda alguna también la máxima paciencia, porque aún estamos pendientes de algunos efectos que pueden ser nocivos y pueden ser lesivos para el estado de la salud de los palmeros y las palmeras, me estoy refiriendo por ejemplo a la emisión de gases. El sábado 25 de diciembre, los científicos dieron por terminada la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, tras haber causado grandes daños en esta pequeña isla del archipiélago español de Canarias. Julio Pérez, director del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, anunció en una rueda de prensa el día de Navidad que la erupción había terminado. Lo que quiero hoy decir se dice con muy pocas palabras, con cuatro palabras, la erupción ha terminado, no hay deformaciones significativas, la erupción ha durado 85 días y 8 horas, desde el 19 de septiembre casi todavía en verano, hasta el 13 de diciembre casi en invierno. Tras diez días consecutivos sin haberse detectado signos visibles de actividad volcánica, las autoridades de Canarias anunciaron oficialmente el fin de la erupción más prolongada en la historia de La Palma desde que se tienen registros. Este periodo fue el tiempo que requirieron los científicos para poder afirmar que el episodio había realmente llegado a su fin, ya que en las semanas finales de la erupción se dieron momentos de calma antes de registrarse más lava o gases, para consternación de los habitantes de La Palma. Se calcula que tomará varios años limpiar, reconstruir y colonizar el terreno reconfigurado de la isla, que al igual que las otras seis del Archipiélago Atlántico de Canarias son de origen volcánico. Las labores como el plan de reubicación de las personas que tuvieron que desalojar sus viviendas empezarán este lunes 27 de diciembre, según el director del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias. Subsistirá la vigilancia y la monitorización de toda la zona. Empezaremos desde el lunes mismo a estudiar el plan de realojo, que tendrá que ser un realojo seguro y ordenado, gradual, paulatino, en las zonas menos afectadas primero y en las más afectadas después. Los expertos advierten que la zona afectada mantiene su peligro, ya que se siguen emitiendo algunos gases volcánicos tóxicos, la lava sigue estando en altas temperaturas y hay riesgo de colapso de terreno. Pese a su duración y las impresionantes imágenes de los ríos de lava que por semanas concentraron la atención de los españoles, no provocó ninguna muerte directa, pero se obligó a la evacuación de 7.000 personas y destruyó 1.345 viviendas. Asimismo, más de 500 personas siguen refugiadas en hoteles. La lava recubrió 1.250 hectáreas de superficie e incluso agrandó la isla. Las dos coladas que alcanzaron el mar formaron nuevas penínsulas, de 44 hectáreas una y de 5 hectáreas la otra, según las autoridades locales. En la parte alquía del episodio, el volcán arrojó litros y litros de lava, produciendo largos y anchos dedos de lava incandescente que descendían por los flancos de la montaña, mientras un temor constante y un sinnúmero de movimientos sísmicos mantenía en vilo a la población. En su visita por La Palma, el presidente del gobierno añadió que el 30 de diciembre se reunirá una comisión mixta para poder responder a las demandas de los palmeros y palmeras. Asimismo, Sánchez no dudó en resaltar el comportamiento ejemplar de los isleños. Otra de las lecciones que me gustaría poner en valor es el comportamiento ejemplar de los palmeros y las palmeras. Creo que en las conversaciones que hemos podido tener a lo largo de estas largas semanas, muchos de ellos con los que pude hablar en el cuartel o también cuando estuvimos en el hotel, al final han abordado con entereza, con paciencia, con solidaridad y con enorme comprensión esta emergencia natural.